Llegando Don Valentín, siempre con su perlita, con su perlita en acción, aquí trae un tesoro Don Valentín, exactamente, mire, uff, vemos caminando muy lejos, saben que mi amigos, estoy llegando a mi casita, uff, estoy medio un poco cansado, junto a estas rosas, mira que lindas rosas, doña Delfina, conseguieron unas rositas espectaculares para para su finca sembrar, mira, y justamente con la perlita estamos llegando, mi perlita, el día de hoy justamente fui donde un amigo, me dijo que tenía unos animalitos para mi especialmente, y dije bueno, de que se trata mi amigo, dijo venga Don Valentín a ver unos animalitos que van a ser unos nuevos integrantes para ustedes, entonces ahí voy y le dije, justamente me fui y aquí traigo los animalitos que van a ser mis nuevos integrantes para la finca de Don Valentín, así es que, acá los tengo, y muchos de ustedes, bueno, se preguntarán, que tiene ahí Don Valentín, entonces, acá los tengo, traje, seis animalitos, creo que, están pequeñitos, pero, mire, acá los tengo, si pueden devisar, parecen codornices a decir, pero no son codornices, voy a meter la mano, quizás, quizás lo alcanzo a coger, doña Delfi, esta doña Delfi no se asoma, doña Delfi, venga, por acá traje unos, unos nuevos integrantes para la finca, a ver, acá está, acá, acá, a ver, dónde está, no, se acuerda doña Delfi, adelantito, me fui, usted dijo, dónde se va Don Valentín, no le dije nada, no le dije nada, y nos fuimos con la perla, y usted decía, dónde se va, a ver, a eso me fui, a ver, y justamente se junta a sus flores, ¿y usted se junta a sus flores? sí, no es cierto, unas hermosas flores, pero no nos alcanzan, y ahí, 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 mire, ¡ay, qué lindo! ¿esos no vuelan? sí, sí, dijo el señor que me dio, dijo, tendrás que tener, tener cuidado, porque estos, sí son voladores, dijo, pero, pero que tenga primerita en una jaulita, mientras, mientras crezcan, para soltar ya con las gallinas, pero no cortan alas, ah, pero, tú le dijo, por eso, que, que, que crezca un poquitico más, para que corten las alitas, y, no son bravos, no, no son bravos, aquí traje, seis de sus animalitas, parecen codornices, pero no son codornices, mire, son gallinitas, guineas, le conocemos, o, ¿cómo le conocerán ustedes con, a estos animalitos? no, no, no lo vayas a mandar, lo vayas a mandar, y ahí, sí, ay, sí, mire, no, no lo vas a quebrar a los patitos, no, no, entonces, eso, eso, yo, eso, nunca he tenido, primera vez, primera vez, para mí, ven, otro, cuidado, cuidado, se te van, entonces, dijo, que pongan una jaulita, mientras crezcan, para soltar ya en la finca, con las gallinas, esa, con la mamá, estaba, estaba, tenía un, una manada, no sé si estarían con la mamá, me dio cogiendo seis, dije, serán estos seis, dijo, encantado de la vida, pero yo, yo, no conozco cuál es macho, y cuál es hembra, el señor me dijo, el animalito que tenga, cabecita más grande, ese es macho, dijo, y que tenga cabecita pequeña, ese es hembrita, pero, cuando ya está más grande, conocemos, pero, acá tengo cuatro más, y no sé, a ver, sacalo, ¿de dónde pone? ay, acá, acá, mira, acá hay otro más, mira, cuídate, se te van, uy, se te van, ¿por qué no lo, por qué no lo ponemos? ahí había un pezón, ahí sí, lo pongamos solo para, solo para mirar, no más, ahí sí, no volarán, ve acá, ve acá, ve acá hay un cartón, está con, yo traje pollos de abajo, ¿cuánto que no vuelan? no, no se nos vuela, mira, 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 ahí están paraditos, mira, entonces, así es que, tápalos, porque si no se nos van, ¿dónde vamos a poner? en otra bolita de cone, sacamos todos acá, no, pero tápalos, porque se nos va, se nos va, dijo, cuídense, te vuelo, oye, no se van mal, no se van, entonces ahí, como es, no vuelan como codornos, pero ahí pongan otro más, por favor, vamos sacando, para ver, mire, 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 que hace, no la jaula, o si no, ahí es joven, pequeño, ahora tengo una jaulita, traslado de los conejos, voy a poner hasta mientras, porque dijo que ya puede soltar, después de unos 15 días, que puede soltar con las gallinas, dijo, pero cortándola ali, mire, ahí están, mire, cuántos están, dos, dos, cuatro, seis, mire, creo que fueran todas hembritas, pero ya, pero dijo esto, pero yo, como les dije, les pregunté, cuáles, cuáles serán hembritas, o cuáles serán machos, dijo, ahí se van unos dos machos, creo me dijo, pero como les dijo, como les digo, que la cabecita más grande, es del macho, pero esto ya, cuando son grandes, ya, ya se conocen, ya tienen un cachito, y tienen una, una crestita, ya son machos, son machos, y también, ojo, estos animalitos, son muy cuidadosos, de las gallinas, o ven, algunas personas estrellas, comienzan a brotarse, a gritar, sí, entonces, más por eso me gustó, como que sean unos guardianes, de las gallinas, abajo en la finca, entonces, así es que, mire, tenemos, están ahí, también a sus taliticos, ya están echaditos, mire, mire, y ahora, como lo llevamos, lo llevamos así, con este cartón grande, asienta mucho, entonces, así, y ahora, doña Adel, quiero, quiero que veas, un poquito de balanceado, un poquito de comida, cuidado, cuidado, se nos va, se nos va, se nos va, ¿por dónde? hay que ir, para tapar con algo, ya, oye, doña Adelphi, ve, vea, comidita y agüita, para dejar poner en la jaula, hasta que se domestiquen, con nosotros, enseñen, porque estaban, estaban, creo que con la mamá, los llamó a un lado, y se los cogió, y me los puse, en ese cartoncito, me los dio, pero, ahí de este color, son cafecitos, pero se ponen, como medio grises, sí, y también hay unos blancos, no ha habido blancos, solo ha habido de estos, pero ya tenemos, mis amigos, unos nuevos integrantes, tápale, tápale, unos nuevos integrantes, ahí sí, ahí sí, ya voy a ver comida, ya, voy para atrás, claro, voy a ver comida, ya, aquí tenemos, como les digo, esos nuevos integrantes, para la finca, ahorita doña Adelphi, se fue a ver, un recipiente con agüita, y para poner la comida, porque vamos a dejar, una semanita más, en una jaula, en la de las conejos, ahí nos van a ver, hey doña Adelphi, ¿dónde estás? ya estoy aquí a las manos, ah ya, pues ahí sí, doña Adelphi, es la mano derecha, mi asistente, mano derecha, sí, 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 ah no, pues acá vamos a poner, porque no debemos soltar, enseguida acá, ya ven volando, sí, ya, ya que ya, justamente, en ese no toma la agua, sí, 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 ahí también toma, acá vamos a poner, hay que comprar este, bebederito, hay que arreglar, todavía, fue imprevisto, pero ya tenemos acá, aquí, espera, acá tenemos, mira, ya no se pusiste ahorita, ya está comida, ahorita, ya le pusiste balanceadito, ahí le pusiste ahorita, ahorita sí vamos a, a coger, así, pero, pero, vean, que los cogecemos, hay que estar echados, vive, ya, una punta, ahí tienes, que te sigo estafando ahí, cápalo, muy bien, ya, otro, mira, acá estamos poniendo, justamente, tenemos que poner aquí en la jaulita, porque si no se nos pierde, si, eso, eso, ya cuando estemos más grandecitos, ya me verán, ya ando a la finca, abajo junto a las gallinas, diga, nunca he tenido estos animalitos, si, hace cuánto, ay, yo digo, ya me pico, me asusta, ya, ya son tres, son tres, con, con seis, basta por hacer la cría, diga, demasiado, ya, entonces, estos animalitos, son nuevos integrantes, para la finca, cuánto van, cuatro, cuatro, ya, cuidado, cuidado, cinco, cinco, el último, ay, yo quiero, que no se te salga, yo quiero, que no se te salga, ya, ¿oíste? ya, es el último, ya, voy a ver, bien, eso, ahora sí, ve, el último, bonito, mire, que está de humesito, dijo, mire, entonces, justamente, acá, eso, acaban a quedar ustedes, eso, acabamos a poner, la uita, mire, entonces, aquí van a quedar, mire, cómo están, arrinconaditos, ellos, mire, allá están sentaditos, mire, están, están medio nerviosos, mire, y ve, entonces, aquí le dejo, aguita, aquí le dejo la comidita, entonces voy a cerrar la puertita, entonces quedan ellos ahí, entonces, como les dije, próximamente, después de lo hacemos, nos llevaré un parado fría, a la finca, para soltar junto a las gallinas, entonces, hasta eso ya se desarrolla, un poquito más, mire, mis amigos, entonces, estoy dejando justamente, acá al lado de mis conejos, se acuerdan, esa vez, que puse mis conejitos pequeñitos, los blanquitos, yo digo, los blanquitos, mire, esos son mis famosos, miren mis famosos conejitos, pobrecitos, son hermosos, que quieren, comer, mire, estos hermosos animalitos, vieron ustedes, cuando, cuando pusimos aquí recién, traen, eran pequeñitos, miren, está el grandote ya, si ve, trae una, una hierbita, verá, doña Delfi, o póngale hierbita, a los, a los, a estos conejitos, para que, mis amigos, vean que don Valentín, si cuida a estos animalitos, mire, mire, ya están grandototes, y estos vinieron, pequeñitos, mire, que hermosura de animales, muy bien, así es que mis amigos, entonces, yo quedo, con, con los nuevos integrantes, que hoy, los traje, que se llaman, gallinas, guineas, así es que mis amigos, entonces, mire, 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 si comen la hierba, mire, 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 si, si, fácil, fácil, más este, las gallinas, las gallinitas, los pollitos, guineos, mire, mire, traiga, traiga, mire, 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 ay, 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 de acá, de los conejitos, han, han quitado, mire, como, como, comen, mire, 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 ven, pero espera, por acá, por acá, el cojito, no, pero aquí, me james, para que, ellos coman, ajá, ah, no, ahí sí, claro, si el señor me dio de un, cogiendo de un lado, entonces, creo que estaban, también, en la jaula, por eso, están, que, mire, como, como pica la hierba, ahí, mira, pues, mira, 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 ve, mire, a la esquita, pobrecita, sí, otra semana, otra semana, le voy a soltar allá abajo en el campo, lo que ha tenido el señor, así mismo, enjagrado, porque, me cogió de un lado, me dio, bueno, mis amigos, ahí dejemos, coger, sí, sí, ha sido un gusto, de compartir, estos nuevos integrantes, para la finca, entonces, nos estarán viendo, cuando estamos, ya, abajo en la finca, soltando con las gallinas, así es que, hasta pronto, mis amigos, hasta luego, nosotros quedamos aquí, arreglando estos animalitos, chao,